El estudio del primer poblamiento americano es muy complejo, ya que se plantean muchas posibilidades migratorias sobre diferentes espacios o rutas, y en momentos diferentes. Por el momento, lo que parece que está muy claro, lo que se plantea, es que América fue el último continente en ser poblado. Claro, en ser poblado por el ser humano, y al ser el último, ya estaría poblado directamente por humanos modernos. Su presencia se detecta con seguridad hace alrededor de 13.000 años, aunque hay algunos investigadores que trabajan en algunos yacimientos que tienen sólidas evidencias de que aquello empezó mucho antes. Hablamos de humanos que dejarían como registro únicamente algunos núcleos y algunas lascas, que son inequímente de origen antrópico, y que tendrían una antigüedad de entre hace 40.000 y 20.000 años. O sea, que según esta teoría, los humanos modernos, casi al mismo tiempo que estarían llegando a Europa, podían estar también ya llegando a América, o al menos poco tiempo después. En general, la hipótesis que más se acepta es que han llegado al menos dos oleadas diferentes. Al menos oleadas en lo que respecta a movimiento a través de Beringia, que es la región ocupada por el estrecho de Bering, y que se plantea que durante épocas de glaciación, debido a la bajada del nivel del mar por la acumulación de los casquetes de hielo, sería practicable. Se podría ir a pie desde Asia hasta América a través de esta región, de Beringia. Pues bien, a través de esta región de Beringia se plantea que ha habido al menos dos oleadas. La primera sería la portadora de esta primera cultura paleoamericana, si queremos, de la que ya os hemos hablado en otro vídeo, y que sería la cultura de los nódulos y las lascas. Estos primeros yacimientos tan antiguos en los que aparecen núcleos y lascas apuntarían a que esa primera oleada pudo ocurrir hace 40.000 años. Mientras que la segunda oleada sería ya la de la cultura de los cazadores de la megafauna, provistos de estas puntas líticas de proyectil, estas puntas clobis. Y esta segunda llegada, esta segunda oleada, ocurriría, habría ocurrido hace 13.600 años aproximadamente. Apoya el hecho de que la llegada sea por Beringia, el hecho de que la cronología humana en los yacimientos prehistóricos, esta cronología va descendiendo de norte a sur, apuntando hacia Beringia como lugar de origen de este poblamiento primigenio, en los casos de ambas oleadas. Y por supuesto, el poblamiento de Sudamérica ocurriría a través del Istmo de Panamá, que une Centroamérica con América del Sur. No obstante, hay investigadores que apuntan a que la diversidad que se muestra desde un principio en las poblaciones americanas primitivas de la prehistoria, que esta diversidad inherente sugiere que estas oleadas migratorias desde Beringia no serían los únicos aportes de población y aportes culturales que recibirían. Sino que en algún momento, y a través del océano, aprovechando las corrientes marinas y con los albores de la primera navegación en forma de balsas, es posible que llegarán también poblaciones del sudeste asiático, de la zona de la Polinesia o incluso de Australia. Como ya hemos mencionado, previamente, esta cultura de los nódulos y las lascas es la más antigua, formada por los primeros humanos a llegar al continente, desde Beringia. Y parece que esta primera población sería muy poca. Llegarían pocos grupos, de no muchos integrantes, que serían grupos pequeños de pocas familias. Los artefactos líticos que nos han dejado en los yacimientos arqueológicos de esta época son artefactos muy toscos, muy grandes y muy pesados, que como ya os dijimos, recuerdan en cierta manera a la industria achelense del paleolítico inferior europeo típico. Esta gente se estableció en campamentos móviles, al aire libre, alguna vez ocuparían alguna cueva, pero principalmente establecían sus campamentos al aire libre, donde tenían acceso al agua y también a la caza y a los recursos, y en el momento en el que estos recursos escaseaban, se movían a otro lugar. Esta primera oleada de gente, de humanos, que llegaron hace 40.000 años al continente americano, según parece, también llegarían bastante al sur, ya que tenemos yacimientos asociados a esta cultura de los nódulos y las lascas en Sudamérica, y que varían desde hace unos 30.000 años hasta hace unos 10.000 años de antigüedad. Y por recordar tres de estos yacimientos serían Pedra Furada en Brasil, Monte Verde en Chile o Balsequillo. Muy poco sabemos sobre esta primera fase de poblamiento del continente americano, pero mucho más se sabe, y es que todo cambia con la llegada de la segunda oleada, la de la cultura de los cazadores de la megafauna, los portadores de las puntas Clovis. Si nos acompañáis podemos seguir indagando sobre este y muchos temas relacionados, así que no os perdáis ninguno de los próximos vídeos que estamos preparando. ¿Y cómo? Pues muy fácil, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo y publicación nueva que hagamos aquí. Y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasaros de vez en cuando por la página web para leer allí las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!